En la clase de hoy estaremos cubriendo el comparador de ventanas y algunas de sus características. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los comparadores de ventanas. Y estos, al igual que los comparadores de histéresis, los van a comparar con dos niveles. Allá en histéresis le llamamos el upper trigger point y el lower trigger point. Acá le llaman el voltaje up y el voltaje low. Y dependiendo de si... Esos son los dos voltajes que establecen la ventana, la ventana de comparación. Y dependiendo de donde se coloque el up y el low. Es que va a determinar si el comparador compara cuando está dentro de la ventana, ¿verdad? Compara el vein con los voltajes que están dentro de la ventana o fuera de la ventana. En este caso tenemos el up conectado al terminal negativo. Y cuando establecemos la ventana de comparación con el vein, ¿verdad? Viendo aquí en este ejemplo, lo que queda fuera de la ventana, ¿verdad? De la ventana de comparación sería este pedazo del vein hasta este punto, ¿verdad? Que lo proyectamos al voltaje de salida que se va a más VCC. Y luego entre este punto y este punto, ¿verdad? Eso queda fuera también de la ventana, ¿verdad? Todo este pedazo y lo proyectamos hacia la salida a más VCC. Quiere decir que cuando... Cuando tengo el below negativo y el below positivo, ¿verdad? Aquí en el terminal positivo y el below positivo, la comparación va a ser cuando el vein esté fuera de la ventana. Así que fuera de la ventana voy a tener voltaje y dentro de la ventana tengo cero. Y que esté comparador, pues compara con lo que se quede fuera de la ventana del vein. Si yo quisiera que lo hiciera dentro de la ventana, pues lo que tengo que cambiar es invertir el veo positivo y el below negativo, ¿verdad? Si hago eso, se voy a comparar cuando esté dentro de la ventana. Así que en el funcionamiento, cuando vein quede fuera de la ventana, el below se va a más VCC. Si vein está dentro de la ventana, el below se va a cero. Eso es todo lo que hace este comparador de ventana. En el caso del laboratorio, pues nosotros vimos, ¿verdad? Un problema como este, donde me presentaban un comparador de ventana con un voltaje up de 2 voltios y un voltaje low de 0.8 comparando aquí con 4 voltios pico, la señal de entrada. Aquí lo que puedo observar es que el veo está positivo y el below está negativo, que es lo contrario a lo que vimos en el ejemplo anterior. Quiere decir que ahora la comparación va a ser dentro de la ventana. O sea que cuando el vein esté dentro de la ventana, es que voy a tener en la salida 5 voltios. Y cuando esté fuera de la ventana, voy a tener 0 voltios. Así que si yo tengo y proyecto mi veo, que es 2 voltios y el below, que es 0.8 voltios, pues yo identifico lo que se quede dentro de la ventana, ¿verdad? Así que sería este punto y este punto. Lo proyectamos hacia el voltaje de salida, ya que ahora va a haber voltaje cuando esté dentro de la ventana. Así que sería, por este periodo de tiempo, este pequeño pulso. Luego está afuera, quiere decir que se va a hacer. Y luego está dentro de la ventana, entre estos dos puntos, otra vez. Así que proyecto aquí el Bout. Y de nuevo, dentro de la ventana voy a tener voltaje 5 voltios. Otro pulso ahí, dentro de la ventana. Otro pulso ahí, dentro de la ventana. Luego esta queda afuera. Eso se va a hacer hasta que vuelve y entra entre estos dos puntos. Y vuelvo a tener ahí 5 voltios, ¿verdad? Dentro de la ventana. Y nuevamente aquí queda adentro entre estos dos puntos. Y que voy a tener ahí 5 voltios también. Y en general lo que vamos a tener es esta señal, ¿verdad? Como un pulso de 5 voltios y el resto de la señal que quedó fuera de la ventana se va a 0 voltios. Entonces va a variar entre 5 y 0 voltios. Y con esto terminamos este ejemplo de comparadores de ventana.